Continuamos con el seguimiento de este caso que fue el despido del director de la película Guardianes de la Galaxia una exitosa película de Marvel, también con Disney ya hoy por hoy luego de los inconvenientes con James Gunn, que era justamente el director de esta película Disney y Marvel detuvieron la producción de lo que iba a ser la tercera entrega que se debería de empezar a filmar aquí por septiembre, octubre de este año y debería de salir en el 2019, bueno lo que dicen es que ahora se suspende completamente la filmación de esto esta historia, la película arrancaba en el 2014, la primera entrega de Guardianes de la Galaxia que seguiría con la segunda en el 2017, las dos películas reunieron cerca de 1500 millones de dólares en taquilla imagínense lo que iba a generar Disney y también Marvel con la tercera entrega en las dos primeras entonces 1500 millones de dólares alrededor de todo el mundo y ya estaba decidido con certeza que se iba a realizar la película número 3 hasta que se descubrieron unos tweets del director de esta película que hacían bromas con respecto a casos de pedofilia y también de violación a niños así que esto eran tweets ya bastante viejos, algunos tenían casi 10 años ya de antigüedad que él estaba publicando ya por el 2009-2010 entonces de igual forma cuando todo esto se destapó Disney lo había despedido sin dudar dijo que no iban a hablar más sobre el tema que él estaba oficialmente despedido y que estaban buscando inclusive un nuevo director para la película pero ¿qué termina sucediendo? dicen ahora que no están encontrando a la persona que pueda suplir el trabajo que ha estado haciendo que tengan más o menos su línea creativa y que puedan continuar entonces han decidido dejar de filmar esta película directamente la cancelan por tiempo indefinido inclusive a todo el resto del equipo de dirección de cine le han dicho que pueden empezar a buscar otro trabajo porque no tienen fecha en la que podrían estar reanudando lo que sería la entrega número 3 de Guardianes de la Galaxia así que todos los fanáticos ya están advertidos ya les comunicamos no va a haber Guardianes de la Galaxia 3 al menos hasta el 2020 ni siquiera en el 2020 está seguro de que pueda salir esta película porque no están pudiendo resolver este caso no están encontrando un nuevo director de cine así que continúan las polémicas y también esto ya va a repercutir en el trabajo de muchísima gente que estaba involucrada en el proyecto los actores, la gente de vestuario la gente que envuelve todo lo que son estas grandes, grandes, grandes películas con muchísimos efectos especiales se quedan stand-by entonces debido a estos tweets ya antiguos pero que de igual forma han comprometido de manera fatal a este director que no sé si va a volver a conseguir algún trabajo después de esto porque su nombre quedó bastante manchado varios colegas trataron de hablar bien de él de decir que ellos estaban en contra del despido que se le había realizado inclusive los fanáticos de la película realizaron cartas y pedidos juntando miles de firmas alrededor del mundo más de 10.000 firmas para que vuelvan a contratarlo pero Disney no está dando ningún paso atrás debido por supuesto a que es una industria de contenido infantil y todo esto que lo ha comprometido a James Gunn era con respecto a pedofilia, violación así que es una decisión que Disney no está de la que no se está retractando no va a haber entonces guardianes de la galaxia hasta nuevo aviso miraos cuánta gente va a quedar sin trabajo eso es lo que me preocupa directores, asistentes, gente que trabaja en efectos especiales actores, locaciones mira realmente es un... seguramente que para la industria es un... va a resentir un poco claro que sí Javi imagínate que esto era un proyecto confirmado ya se había iniciado ya estaba todo preparado esa gente contaba con que iban a estar filmando por meses esta película y ahora se han quedado sin nada hasta nuevo aviso por supuesto si no trabajan no van a cobrar y es todo este enorme equipo el que se va a quedar en la nada buscando ya rápidamente un nuevo trabajo para poder suplir esto que le están quitando con Guardianes de la Galaxia así que problema para los fanáticos problema para toda la gente involucrada en la filmación de la película y vamos a ver a qué lleva esto pero nos deja al menos una reflexión cuidar bastante lo que decimos en nuestras redes sociales Gaby, esto se asemeja mucho a lo que informabas el otro día con respecto al fracaso también del estreno de la última película de Kevin Spacey así mismo casi idéntica situación porque la gente está haciendo un boicot en esa ocasión la gente no fue al cine recaudaba tan solo su estreno en 11 salas 600 dólares y un poco más imagínense cuánto habrá invertido y para pagar a un solo actor recaudó en su primer fin de semana por eso entonces también yo creo que viene por ese lado también es posible que tenga este tipo de estudio de mercado y se esté dando cuenta que la gente podía también boicotear el reclamo por la presencia del director así que seguramente también la industria va a encontrar mecanismos de cómo tratar de limar las perezas cuando suceden este tipo de cosas porque qué sé yo está afectando ya está afectando bastante y no están encontrando tampoco al director que pueda suplirlo de manera correcta como para que la película vuelva a ser todo el éxito que fue la edición 1 y la 2 también entonces es también un compromiso para la gente de Marvel y Disney encontrar realmente una persona que sea capaz de realizar un proyecto fantástico como el director anterior pero que no tenga por supuesto en su historial toda esta polémica que está arrastrando entonces el ex ya director de Guardienas de la Galaxia y tal vez Gaby sea una buena precaución también de la de la empresa por el hecho de que no se arriesga a lanzar un producto que puede ser un fracaso y terminar esta historia de una vez por todas porque imagínense si hacen la película se lanza y la gente empieza a hacer el público un boicot entonces ya es un fracaso ya no se puede continuar es como que se mataría la gallina a los huevos de oro a lo mejor están sopesando estudios de mercado y es inteligente también esperar porque después es como que la gente se va a olvidar un poquito más van a ver qué pasa se van a olvidar más o menos de de qué quedó en stand-by el proyecto y luego pueden encontrar ya algún director y lanzar la película sin tantos riesgos como sería lanzarla en el tiempo que estaban ellos esperando con este director que ha sido despedido totalmente ven Rua hagamos un cortecito si señor hagamos la primera pausa tenemos todavía mucho más en lo que va de la tarde tarde de martes aquí en tarde total ya venimos